Hostia, como suena esto, tú. Oh, Dios. Vale, esperad. Oh, Dios. Oh, Dios. Vale, es que, es que, es que, es que se ve muy mal esto. Cambia. A ver, tengo un problema. No puede ser verdad. A ver. Yo creo que esto no será así. A ver, mirad. Volumen de la música, voy a, voy a bajarle, ¿vale? Vale, cero. Hostia, es que esto es el uno. Mirad, a ver. Tengo un pequeño problema, ¿vale? Es que justamente tenemos que jugar a Orzen Akes, o Axe, durante 30 minutitos porque es un patrocinio, ¿vale? Entonces, no sé muy bien por qué, pero se ve muy raro. Se ve muy raro. No me preguntéis por qué es, pero se ve extrañamente raro. Es más, lo voy a compartir, ¿vale? Mirad. O sea, modo retro. Cambiar filtro pixelado. O sea, es como que no tiene... Es que esto es... Es que mirad cómo se ve esto. Es que yo no sé si esto es así, ¿eh? Que puede ser, ¿eh? Y que esto sea así. Y sea muy random esto. Vale, voy a poner aquí... Orzen Akes. Primeras impresiones. Vale. Cambiamos la categoría. Es muy raro, ¿eh? Ya os digo que se ve muy extrañamente. Vale, Orzen Akes. Lo ponemos aquí. Ok, hecho. Vale, seis. Perfecto, genial. Vale, mirad. ¿Te capturas o no te capturas? No se captura. Vale, tampoco se captura. Maravilloso. Me encanta. Bueno, pues... A ver cómo... Ah, vale, ya está. A ver cómo... Es que se ve muy raro, tío. Es que se ve muy raro esto. Que a ver, que la música mola un carajo. Mirad el modo retro, tío. Mirad qué guapo está esto, ¿vale? Vale. Rollo pixel art. Vale, rollo... Eso. 2D pixel art muy... Muy vintage. Mecánica es muy de... Muy de... Muy de... Muy de plataformeo, ¿eh? Ya os digo que tiene muy buena pinta. Solo que no sé muy bien por qué la resolución no es muy allá. No me preguntéis por qué. Vale, supuestamente tengo aquí la pantalla completa. Tengo la tal, pero no... Eso es muy raro. Es más, no puedo cambiar nada. Hostia, la saturación, tú. Vale, jugamos ahí a topecillísimo. Vale. Nuevo juego. Vale, venga, vamos a jugarlo. Venta que es cosa de la resolución. Tiene pinta, ¿eh? O sea, tiene pinta de qué es esto. Vale, hacemos una cosa. Lo pongo en la pantalla secundaria. A ver si se ve mejor. Porque la... La principal es 1440p. Entonces, quizás sea por eso. Por lo que se ve tan extraño. Aunque estoy viendo fotos, sí. Vale, sí. A ver, mirad. Os voy a compartir el enlace, ¿vale? Os voy a compartir el enlace para que lo veáis por aquí. Pim, 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 pim. Uy, que me he equivocado. Aquí está. Vale. Pim, pim. Vale, está justamente por aquí, ¿vale? Por aquí podéis ver el juego. El juego oficialmente ya está a la venta. Vale, no es un juego que digamos que es ultra mega caro. Pensad que realmente está hecho por un estudio muy pequeñito. Si no recuerdo mal, estaba hecho hasta por una persona solo. Vale, es un estudio súper chiquitito. Son cuatro euros. Y además, tenéis una demo disponible por si queréis probarlo por vosotros mismos, ¿vale? Entonces, voy a intentar cambiar esto. Vale, voy a ver si no me la lío mucho. Vale, si no me la lío mucho que podría liarme la que te cagas. Mirad, no lo... Es que me la voy a liar que te cagas. Porque podría ser que cambie la resolución. O sea, que cambie la pantalla y se me mete el streaming. Enterito. A ver, ¿puedo poner...? Vale, voy a poner mi pantalla a 1080p. Vale, en vez de estar a 1440p. A ver si así por lo menos lo medio solucionamos. Vale, 1080p. Conservar cambios. ¡Uy, qué mal se ve esto, por Dios! Vale, vamos a ir por aquí y vamos a ver si mejora esto. Tiene pinta de que no, ¿eh? Voy a volver para atrás. A abandonar. Vale, voy a cargarlo de nuevo con la nueva resolución del monitor, ¿vale? Que supuestamente está a 1080p. Si no, ¿vale? Si no, es porque realmente está un poquito roto, ¿vale? Pero yo espero que sea por esto. ¿Vale? Porque no es muy compatible con 1440p. Vale, pues... Es exactamente igual, tal cual. ¡Qué raro, tío! Es raro porque no se ve definido. O sea, entiendo que sea pixel art. Es que... ¡Mirad esto! Es que está roto. ¡Qué raro, tío! Es que es eso. Es que se ve todo mal. Y no sé cómo solucionarlo realmente. O sea, no hay forma de solucionarlo. Pero bueno, jugaremos así y ya está. ¡Levántate de tu descanso eterno, súbdito! Bien. ¿Qué me falta? ¿Más velas? ¡Ah! Ahora sí. ¡Al fin! ¡Oh, mírate! ¿Podrías flexionar esas montañas de músculo para mí? No. Disculpa, ¿no? Debes obedecer mi voluntad, pues eres mi súbdito. Yo, nigroníaco, te lo ordeno. Lo dudo mucho. Pero oye, maguito, ¿dónde estoy? Estás en las montañas de Tearalia, sobre el Valle de la Guerra Centenaria. Oh, claro. Estábamos peleando con humanos en la Gran Fisura. Entonces, ¿quién ganó? Depende a quien le preguntes, considerando que el puente de la fisura fue destruido. Supongo que es difícil pelear una guerra cuando no puedes alcanzar al enemigo. Es verdad, pero suficiente de eso. ¿Qué te parece si sigues mis órdenes? ¡Oh, no! De hecho, voy a ver si mi pareja está bien. ¿Cómo que si mi pareja está bien? Otro intento fallido. Bueno, nos vemos después. Cuídate. ¡Adiós, mago! Algo más antes de que te vayas. Dime. Has estado muerto por un par de años. Usé mis poderes de enigromancia para revivirte. Mmm, ya veo. Eso es todo. Ahora vete. Va, pues está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío, esto. ¡Qué guapo! Presión arriba. Juego guardado. ¿Y esto? Obtuviste la medida de modo fácil. Puedes equiparla. A ver, esto está muy guapo, ¿verdad? ¡Ojo! Me siento un poco mareado. Veamos. Soy drag. Luché en la batalla del valle. Y moré. Lo recuerdo todo. Oye, ¿queréis que probemos una cosa? Mirad. Voy a probar una cosa. Solo que voy a tardar más tiempo en hacer el patrocinio, ¿vale? Pero voy a probar una cosa. Eh... Que ahora no me acuerdo cómo se llama esto. Vale, ya. Voy a probar una cosita. A ver si podemos ponerle la voz ultra megatocha al... Al orco, ¿vale? Vamos a ver. Tengo que... Vale, creo que va a ser imposible. Lo prepararé para otro día, porque va a ser que no. Va a ser que no, porque tengo que hacer login, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y quizás no tenga esta la cuenta. Tengo varias cuentas. Pensaba poner el voicemod, pero no sé si es la cuenta que tengo, el premium. Vale, eh... Aquí. Y... Aquí. Vale. Bien. Me escucháis doble. Vale. Todo listo. Bien, perfecto. Vale, eh... Vale, justamente es la cuenta que no es. Vale, es fecísima para mí. Vale, pues no puedo. No puedo. Porque... Hola. A ver. Hola. 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 Vale. Me escucháis, ¿no? Yo creo que me escucháis ahora. Vale. Lo recuerdo todo. Mi cuerpo se siente normal. Pero algo no está bien. No importa. Debo cruzar la fisura e ir a mi casa. Nuestra casa. Mi mujer. No – No. No. No – No. 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 la voz salga oficialmente como sonido de mi ordenador. Entonces tengo que configurarlo bien y justamente tengo un Stream Deck para ello. Y incluso puede ser que con el Stream Deck nuevo, que me debería llegar esta semana, si no recuerdo mal, me llega el Stream Deck Plus, que tiene una pinta maravillosamente top. Quizás con eso pueda incluso hasta regularlo para que funcione muchísimo mejor. Y creo que puede estar muy guapo. Creo que puede ser extremadamente divertido. Así que intentaremos hacer un poquito más del rollo este, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos partner también de Voicemod. Entonces tendremos que darle un poquito más de caña. Venga. Solo que también os digo, ya hoy no lo vamos a utilizar, porque es un follón ir quitándolo todo a mano, ¿eh? ¡O sí! ¡Hostia, qué golpe me ha dado! ¡Tú vayas! A ver, está muy guapo, en verdad. A ver, ¿sabéis la sensación que me da? Que es muy bonito. O sea, que es extremadamente bonito. Lo que sí siento es que la música está demasiado alta, creo yo. ¡Ah, lo sabía! No sabía que había aquí algo. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí al pobrecillo. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Bueno, a ver, yo lo siento muchísimo, compañero. Hasta luego. Dale. Bueno. ¡Hostias! ¿Qué hay ese...? ¿Qué dices? Es que es muy Super Mario, en verdad, ¿eh? Es muy rollito Super Mario. O sea, me recuerda muchísimo... Es más, hasta la forma en la que nada. Me recuerda muchísimo, tío. ¡Eh, mierda! A ver, eso está guapísimo, ¿no? ¿Esto tengo que darle o qué? Vale, sí. ¡Ah, mierda! ¡Hijo de...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cabrones! ¡Qué guapo, tío! Oye, pues... Me parece súper bonito, ¿eh? Por lo menos a nivel visual es precioso. Ya luego no sé si las mecánicas más adelante... Vale, serán pesadas o no serán pesadas. No tengo ni idea. Pero buena intención es... ¡Hostias, mirad cómo mola! Miradlas... ¡Hostias, qué me da! Vale, perfecto. Vale, guardamos. ¡Ojo! Segunda misión. Cueva del Nigromante. Rubíes 9 de 10. Mierda, me he dejado un rubí, tío. Me he dejado un maldito rubí. Hostia, ahí está... ¡Cuidado! ¡Hay fuego! Joder, es que... Si tengo que cambiar entre los dos va a ser una locura. ¿Tú de nuevo? Vete. No es posible. Tenemos un lazo mental. Mira parte de mi magnífico hechizo. Deshazlo. No puedo. Como sea. Escúchame. Le puse magia a tu hacha. Magia elemental, de hecho. Eso significa que si la pones sobre ese fuego, ganarás habilidades de fuego por un tiempo. No suena útil. ¿Sí? ¿Más daño a enemigos débiles al fuego e inmunidad de las explosiones no suena útil? ¿Incluso el poder de quemar cosas? Ya veo. Tal vez no es completamente inútil. Así es. Bueno. Nos vemos, amigo. Tengo un mago viviendo en mi cabeza ahora. Genial. Vale, o sea, yo creo que... ¡Oh, qué guapo! A ver, está muy guapo esto, ¿eh? ¿Habéis visto cómo suena? Suena, suena como cuando yo como fajitas, tío. Hostia, que me creía que era mierda. Que me creían que eran pinchos. Y he saltado haciendo el gilipollas. Por cierto, recordad, ¿vale? Que podéis probar el juego, descargarlo o lo que os dé la gana con él. ¿Vale? Pensad que tiene compra y tiene demo. ¿Vale? Si queréis probar, ojo. Si queréis probar, si a vosotros también os sale pixelado el tema de las letras. Ojo, ¿eh? Que sería muy buena opción esa. Vale, creo que nos llegamos o qué. Es que me encanta el... El maldito sonido que hace, tío. Y ahora por aquí arriba, ¿no? Supongo. ¿En serio? Akar, tú piensas que sí. Yo no como tú tampoco. Me encantan los sonidos, tío. Me gusta mucho, tío. A ver, a nivel visual es muy bonito, ¿eh? Tengo que reconocerlo. O sea, el personaje me parece top. Me parece muy, pero que muy top. También os digo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Vale buena? ¿Y esto qué es? Pues que este me lo voy a comer, ¿eh? Es que es normal. ¡Ay, que me... Es que ese salto es jodido, ¿eh? Hostia, que me maten tiene delito, ¿eh? Tiene pinta de no ser muy difícil. Solo que este salto, con ese personaje ahí... Es que está como roto, ¿eh? Está como rotísimo, en verdad. Vale, ahora. Vale, ahora sí. Vale, buena. Eso me parece súper raro que no se destruya, ¿eh? Ah, puntos de salud aumentados. Por aquí no hay una. Para mí, la música está demasiado alta. Y pensad que está en el número más bajo. Siento la necesidad de romperte el cráneo con mis manos. ¡Uff! No seas tan dramático. Solo te quería advertir. Escucha, no le caigo bien a los locales. No sé por qué, pero lo importante es esto. Dejaron emboscadas preparadas para mí. Si caes en una emboscada, tendrás que pelear para salir. No me estás ayudando en nada. Sí, eso es lo que pasa cuando otra gente existe, ¿no? Así las cosas se mantienen frescas y emocionantes. Suerte. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué difícil! A ver. No está mal. O sea, cuesta cuatro euros. Pensad de eso, ¿vale? Vale, ¿y esto? Aquí no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada para subir. ¡Ojo, mirad! Siguiente. Rubís 4 de 8. Soy malísimo, ¿verdad? Campo de batalla de la Guerra Centenaria. Claro, quizás mi pareja esté aquí. Es más, creo que la pareja no es como nos habíamos pensado, creo yo. Ojo. Si no recuerdo, ¿eh? Eh. Hostia, está súper bien llevado este, ¿eh? Me ha parecido brutal ese rubí, ¿eh? Pero muy, pero que muy tocho, ¿eh? O sea, una mecánica súper curradísima. Vale, ese lo voy a coger. Eh. Hostia, ¿y esto? H abajo. ¿No es práctico? ¿Te refieres a cuando golpeo mi hacha hacia abajo? Sí. Ahora debería ser capaz de romper cosas. Solo apunta hacia abajo y ataca. También funciona en el aire. Vale, qué guapo, tío. Ah, genial. Genial. Vale, genial. Ah, qué guapo, mirad, que salta. Claro, pero por aquí no hay nada, ¿no? Que pueda romper, creo yo. Vale, es para este. Qué guapo está. Qué guapo está. Vale, ¿y este? Vale. Pues me parece unas mecánicas súper bien hechas. Pero súper bien hechas, ¿eh? Vale, pegamos. Vale, guardamos. Vale, fuerza aumentó por uno. Bien. ¡Hostios, que es un boss! Ah, mierda. Vale. Ah, oye, pues me está gustando, en verdad. Me está pareciendo súper divertido. Me está molando. O sea, creo que está hecho con muchísimo mimo. Y es más, ya no mimo, sino que está hecho... Por un amante de los retro, pero cien por cien, ¿eh? Se nota un carajote. ¿Y esto qué es? ¡Ay! ¡Buah! Tengo que subir hasta allí para darle a eso. Venga ya. Ups. Esto lo voy a dejar, ¿eh? Después de pasarme... Después de pasarme el boss de... De Evil West, mi cabeza no da para eso. Mi cabeza, por más que me duela, ya no da para eso. Vale, ¿y esto? ¡Ay! Vale, que es fuego, tío. ¡Ojo! Que tenemos arma. Hostias, mirad qué guapo, tío. Dios, que esto es súper Mario, cien por cien. Hasta cómo sube, cómo se mueve todo, es cien por cien Mario. No me jodas otro boss de estos. ¡Ay! Mirad cómo va de lento. ¡Cómo mola, tío! ¡Toma! ¡Oh! ¡Quién me lo como! Vale, fuera. ¡Qué guapo! A ver, es muy bonito. Y entretiene. Es súper simple. Súper, 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 súper simple. Hostia, ¿y esto? Claro, pero eso no podemos romperlo, ¿no? Ni idea. ¡Oh, mierda! Buah, me queda un golpe y muero, ¿eh? Un golpe y muero, eso no lo voy a coger, porque muero. ¡Mierda, qué salto! Y es más, las mecánicas del agua para los saltos y para los enemigos es más difícil de lo que pueda parecer a simple vista, ¿eh? Mierda, pues muero aquí ya. ¡No! ¡Uf, casi me como el pescado! Hora del nigroníaco. Esto no va... No se va a volver tradición. Más que nada, es por esa magnífica catarata allí delante. Puedes usar el poder de hielo de tu hacha para crear plataformas, ¿ves? Lo intentaré. ¡Perfecto! ¡Venga ya! A ver, a ver, a ver, está muy currado. Está extremadamente currado con las mecánicas del gameplay. ¿Habéis visto qué locura esta? Rollo que convirtamos nuestra hacha en hielo para poder hacer montículos o escaleras. Me parece brutal. O sea, me parece que está súper trabajadísimo en ese sentido. Y más cuando, creo, si no recuerdo mal, como bien dije antes, que está hecho por una persona solo, ¿eh? ¡Uf! 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 Corazón necesito, ¿eh? Es que no me lo voy a coger, ¿eh? Me voy a pirar, pero... Pero sin más, ¿eh? Por más que me duela. ¿Esto qué es? ¿Pero qué dices? ¡Ay, ay, ay, ay! No he entendido esto mucho. No, no, que me exploda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, puto, puto, puto! ¡No, tío! ¡No, no, no, no! Vale. Un toque muy escase. ¡Qué random, tío! ¡Ah, vale, que esto me quita vida! Vale, 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 vale. Vale, vale, ahora sí. ¡Ah, corazón, por favor! Vale, bien. ¡Ah, vale, vale, vale! Que tengo más vida que me pensaba que era... No, 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 es que... Hostia, ¿y este ojo? ¿Alguna vez te preguntaste si llorar balas mágicas duele? Pues claro, hombre. Me duele a mí, al menos. Así es. Bueno. Puedes desviarlas con tu hacha. En especial, las rojas. Si golpeas una bola roja, saldrá disparada de vuelta. Vale. ¡Ah, cómo mola! Me gusta. Mis diez. ¡Buah, buah, 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 buah! ¿Esto qué es? Claro, este es el boss. Joder, tiene mecánicas súper curradas, en verdad, ¿eh? Está súper curradísimo, por favor. Mierda. Claro, es que tengo que darle. Para poder darle... Ahí está. Vale, un ojo menos. Vale, buena. Ah, vale, que puedo darle yo también. Ok, o sea, que podía darle yo, sin problema. Eh, mirad. Una aldea, castillo. Ruinas del Ocraina. ¡Ojo! ¿Y este quién es? Vale. Tenemos conversaciones entre dos orcos. Vamos a poner eso, ¿vale? A ver si soy capaz de hacerlo bien. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver si sale correctamente. Voy, Zemot. ¿Dónde estás? Vale, supongo que... O sea, si le tengo que dar un poquito más de voz, me lo decís, porfa. Vale, que puede ser lo peor que tengamos. Vale, ok. Vale, vale, ok. Vale, perfecto. Ok, soy un orco. Ay, 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 señor K-Boy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esa es una cara que no veía hace tiempo. Pensé que estabas muerto. Puede que me haya muerto por un rato, si ese migromante me dijo la verdad. ¿Te revivió un migromante? Diablos. No nos conviertas en zombie, ¿de acuerdo? Me siento bien por ahora. Espíritu en zombie. ¿Eres... nuevo por aquí? Aún tenemos un par de casas gratis, si necesitas un techo. Eres muy amable, pero no necesito una casa por ahora. Lástima. Hay muy poca gente viviendo aquí desde la guerra. Tantos se fueron y no regresaron. Estúpido humano. Hola. Justo estoy revisando mi inventario. Dime si te interesa comprar algo. Tengo que ponerlo mejor, ¿vale? Pero creo que voy a estar muy guapo. Déjate esa voz siempre. A ver, ¿puedo dejarme una voz súper extraña? Mirad. Solo que me jode muchísimo porque no tenemos... Porque no he puesto la cuenta correcta. Vale, pero la cuenta buena que tengo, tengo todo desbloqueado. Voy a ver si puedo cambiarla. Cerrar sesión, cerrar sesión. Vale, quizás... Quizás es el otro email. Voy a probarlo. Voy a probarlo una vez y si vemos que sí, ¿vale? Si no, a tomar por saco. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si es esta. Vamos a ver si es esta. Que espero que sí. Vale. Vale, supuestamente sí, ¿no? Supuestamente es esta, tío. Suscripción activa. Debería ser esta. Vale, quizás no está logeada bien. Voy a probarlo. Mi cuenta. Logout. Voy a mirar la otra y ya está. Pero yo juraría que esta es la cuenta real. La mía. Ah, bueno, claro, quizás tenga que reiniciar el programa. A ver, voy a probar ahora. Voysemot. ¿Dónde estás? Voysemot. Vale, no. Qué raro, tío. Cerrar sesión, sí. Vale, pues lo miraré supongo que para la semana que viene. ¿Vale? Porque esta semana la tengo hasta arribísima de trabajo. Ya sabéis que mañana y el jueves y el viernes tenemos doble streaming. Eso quiere decir que tendremos contenido por la mañana y también por la tarde. Por la mañana nos iremos 100% con ese Evil West que me está gustando muchísimo. Y por la tarde tenemos patrocinio con Albion Online. Así que jugaremos muy de chill, muy de tranquileo. ¿Vale? Estaremos charlando por Discord, la gente que queráis entrar. O sea que va a ser muy de chill. Va a ser chill, pero vamos, hasta un nivel... Creo que incluso hasta demasiado chill, ¿vale? Porque es como me lo quiero tomar. ¿Quiero tomármelo? Pues eso, subir... Subir nivel tranquilamente, enseñar el juego, mirar el tema de la isla, mirar todo eso y ya está. Pues nada, no me sale esto. Así que tendré que mirarlo. Porque... 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 Este no es. Muchas gracias por ver el contenido. Vaya puta mierda. Ay, Dios mío. Afónic. Hola. Hostias, ¿y esto? Hola. Esto es el mío, casi. Bueno, no es, no, joder. Hola. Hostias. Mirad cómo hablo ahora. Hola, ¿qué tal? Hola. Hostias. Hola. 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 Esto... Esto es más... Esto es muy orco. Hola. ¿Cómo estáis? De aquí a trapero. A ver, este me mola que te cagas. Este me gusta. Sí, señor. Este me gusta. El problema... Mierda. Ah, mierda. Es que me escucho... Me escucho con retorno. Y para esto, a Dios, me cuesta mucho hablar. Me cuesta mucho hablar, joder. Porque me escucho mi voz para que la podáis escuchar vosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que me entra la típica coña esa que tu cerebro se vuelve loco. Jugaremos 10 minutitos más, ¿vale? Porque no sé cuánto tiempo hemos jugado al juego. Entre el Boise Mode y entre la otra cosa, no sé cuánto, tío. Así que voy a comprarme esto rápido, ¿vale? Jugamos 10 minutos más y nos vamos. A comer que tengo hambre. Tengo bastante hambre. Pero vamos, que me está molando, ¿eh? El juego está muy chuelo. Ese hacha tuya tiene algo. ¿A qué te refieres? Me da la misma sensación que la vieja mina. No sé por qué. ¿La vieja mina? ¿Aún está en funcionamiento? Pasó algo con fantasmas y otras cosas raras. Interesante. Bueno, pues vamos a la mina. ¡Hostios! ¡Ey! Eres un poco bajito para ser un orco. Tenemos todo tipo de formas y tamaños diferentes. Sí, pero por lo general suelen ser más grandes. Lo dice el hombre excesivamente corpulento. Lo admito. Me suelo golpear con la cabeza con los marcos de las puertas. Joder, tío. Este es el mismo, ¿no? ¿Drag? Es bueno verte de nuevo. ¿Cómo está ese amigo tuyo? No estoy seguro, pero quiero ir a ver qué tal anda. Me parece bien. Es bueno cuidar a tus amigos. No perder el contacto. Creo que el amigo es nuestra pareja, ¿eh? Creo. Yo creo que sí. ¡Hostias, mirad! Podemos ir a la torre del puente destruido. O a las minas. Vale, venga, minas. Que esto tiene pinta de ser difícil. Vale, fuera. Rompemos. Vale, fuera. Vale, fuera. Vale, buena. ¡Ah, mierda! ¡Uf, casi! ¡Ay! ¡Señor! Vale, fuera. ¡Ah, mierda! ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, vale, esto. Eh, no, 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 no. Mira eso mal que es casi instantáneo, ¿eh? Liada. Liada porque teníamos que romperla. Vale, vale, vale. ¿Cómo mola? Pues tienen puzzlecilla, ¿eh? ¿Qué tal está ese juego? Pues, Albert. Cuatro euros cuesta. Cuatro malditos euros cuesta. Y si te mola el tema vintage, ¿vale? El tema rollito pixel art vintage. Te puedo asegurar que mola un carajo. O sea. Y está hecho por una persona. Así que imagínate el curro que lleva esto. Pero son cuatro euros. O sea, tú piénsalo, Albert. Tú piénsalo. O sea, tú piensa que estás ayudando a un desarrollador. A un único desarrollador que se ha currado este maldito diseño de este orco tremendo. Tú piénsalo, ¿eh? Yo no es por nada, ¿eh? Pero yo lo pensaba. Son cuatro euros. ¿Haces una acción social? ¿Tienes un juego nuevo? ¿Vale? Que te va a dar tu ratito ahí de diversión 100%. Yo ahí lo dejo. O, o, o. Lo que puedes hacer es meterlo en la lista de deseados para más adelante. Imagínate que más en un futuro hay una rebaja y lo dejan a un euro. Podría ser. Vale, ahora sí. Ahora sí. Yo quiero hacer un vídeo para TikTok. Por cierto, recordad, ¿vale? Que tenemos un TikTok que le estamos dando muchísima, muchísima caña. Quiero hacer un vídeo de TikTok para recomendar juegos de las rebajas de Steam. Puede estar muy top. Pues que este enemigo es horrendo, tío. Vale, ya está. Puede estar muy guapo, ¿eh? De forest a 3, 86. ¿A 3, 86? ¿En serio? Hostia, pues es juegazo, Jimbo. Pero es súper, súper, súper bueno. Es decir, basta, ¿eh? Vale, tengo un problema. Y es que... ¿Y aquí cómo subimos? Con esto, supongo, ¿no? ¿Cómo subimos aquí? Ah, vale, que es por aquí. Joder, es que eso... Me cago lo que se menea. Es que tenía pinta de... ¿Cómo se hace esto? Vale, así. Ok. Vale, 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 vale. Hostia, a ver, pues tiene mecánicas bastante completas. Hay dos de las rebajas que para mí son geniales. El Clash Bandicoot y el Triangle Strategy. Y luego tiene el Gotan Knight para que le guste. El Gotan Knight salió tan extrañamente raro. Albert. No sé ir por aquí, ¿eh? O sea, no sé ir... O sea, no, 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 no sé subir aquí. ¿Cómo se sube aquí? Hombre, a ver, yo tengo ganas de jugarlo. Pero creo que al final salió más... Más malo de lo que debería haber salido, creo yo. Vale, o por lo menos es la sensación que me da. Que al final no salió del todo muy bien pulido, creo yo. Amigos, tías, mirad qué locura, por favor. Va, está curradísimo el juego, ¿eh? Está curradísimo, pero está curradísimo. Solo que yo ya estoy... Que no estoy centrado. Me voy a estar en las ofertas porque quiero todos los juegos y luego... No los tengo tiempo para jugar. A ver, ¿queréis que prepare? A ver, ¿hasta cuándo dura...? O sea, ¿hasta cuánto o cuándo duran las ofertas de Steam? Porque no lo sé. No tengo ni idea cuánto dura. ¿27 y 28? Uf, es que no me va a dar tiempo, tío. No me da tiempo nada. Descartado, entonces. Porque hoy por la tarde voy a descansar completamente. Necesito descansar un poquito y no voy a grabar hoy. Para las Navidades. ¿Cuándo serán las de Navidad, aproximadamente? Aprox, ¿cuándo sería? Porque, dependiendo. Dependiendo de cuándo sean. Si me pillan, porque en Navidad sí me pillaré unos días de descanso completamente. Me pillaré el 24-25, el 31 y el 1. Y luego quizás me pille algunos días. Sobre el día 20, aproximadamente. Final de Diciembre, principios de Enero. Vale, pues podría mirármelo. Porque pensad que eso, ¿vale? Estoy muy, 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 muy enganchado a crear contenido desde el maldito TikTok, ¿vale? Así que tendréis muchísimo contenido. Es más, ayer justamente grabé un vídeo exclusivo para TikTok. Que es presentación de un juego que, bueno, no voy a decir nada porque si no sería spoiler. Pero es un juego que merece muchísimo, muchísimo la pena. Y yo creo que va a ser muy buen contenido. Es más, estoy súper contento con TikTok y con todo lo que tenga que ver con TikTok. Del 22 de Diciembre al 2 de Enero. Entonces, me pille un poquito así, así, pero lo intentaremos mirar entonces. Lo miraremos, ¿vale? Lo miraremos. Que, por cierto, estamos ya 1.499 en TikTok. Nos falta uno para los 1.500. No quiero decir nada. Si hay alguien por ahí que, por casualidad, no le ha dado a follow dentro de TikTok, pensad que nos falta uno para los 1.500. Los malditos 1.500. Uno solo. Solo uno y ya está. Y sería muy top. Sería ultra mega top. Y creo que nos vamos a marchar, ¿vale? Yo creo que ya hemos hecho la media hora. Yo creo que hemos hecho más de media hora, ¿no? Quizás, claro, es que hemos estado haciendo lo del tema de las voces y todo eso. Quizás me quede hasta las 10 minutos más, por si acaso. Vale, no la vaya a liar luego con lo que es la entrega del patrocinio. Vale, voy a mirar esto por aquí. Ya somos 1.500. Buenísima. Buenísima. Albert Trap, I love you so much. Señor Mackie Barbazas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Pensad, mirad, aunque parezca mentira, que le deis a todo corazoncito funciona muy bien, ¿vale? O sea, si queréis, si os gusta y queréis que subamos más contenido, ya lo sabéis, corazoncito. Y pensad que son vídeos de 60 segundos. Luego tengo, por ejemplo, el de Zone of the Forest, que dura un poquito más, ¿vale? Pero que está un poquito más trabajado. Tendremos contenido más trabajado, tendremos contenido más fácil, más rápido y tendremos siempre, todas las semanas, de lunes a viernes, tendremos mínimo un vídeo presentando uno de los juegos que tiene que salir próximamente de lanzamiento. ¿Vale? Por ejemplo, hoy, ¿hoy cuál tenemos calendario? ¿Hoy cuál tengo que subir? Vale, hoy os subo uno, rollito indie, que os va a molar que te cagas. Hoy va a ser juego típico, típico, muy especial, Barbaz. Y yo creo que va a estar muy guapo. Yo creo que va a estar muy, pero que muy top. Y luego también, importantísimo, recordad que tenemos aquí esto, ¿vale? Que tenemos aquí esto. Hombre, podía subirlo ya. Tampoco es mala idea, ¿no? Tampoco podríamos ahora subirlo, Ruy Pita. No, lo voy a subir luego a las nueve. Que supuestamente las nueve es nuestra hora, más o menos, para subir el este. Vale, venga. Cinco minutitos más, ¿vale? A ver si me soy capaz de pasarme esto y nos vamos. Solo que se complica, ¿eh? Vale, bueno. Full focus, ¿eh? Full concentrado. Vale, ya. Que no sabía bajar. Ahora sí sé bajar. Buah, ¿y esto? Buah, ¿y esto? Vale, buena. Vale, buena. Está súper trabajado, en verdad, ¿eh? Está muy trabajado. ¡Ah! Joder, salto de mierda que he hecho. No puede ser... No puede ser verdad. Iba de puta madre ahí súper lentito, ¿eh? Súper extremadamente lentito. Menos mal que al EvilUS estamos jugando mejor, ¿eh? Porque es que yo para el plataformeo soy malísimo, ¿vale? Tengo que reconocerlo. O sea, es que soy malísimo. O sea, soy extremadamente malo. O sea, tengo muchísima paciencia para todo. Menos para estos juegos. No tengo paciencia. Quiero, quiero, quiero saltar ya. Es horrendo. Vale, bien. Vale, buena. Ahora... Hostia, ¿y esto? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, ya está. Vale, buena. No, 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 no. Menos mal. Casi. No, no. Hola. ¿Hemos vuelto aquí? ¿Pero qué cojones? ¿Pero y para qué hemos ido entonces? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué hemos ido entonces? No entiendo nada. No entiendo nada. O sea, quizás esto ya está, ¿o qué? Es que no entiendo una mierda entonces. ¿De cómo va esto? Ni idea. No lo sé. Supongo que lo suyo sería irnos al otro sitio. Claro, pero ¿yo puedo subir ahora? ¿Sí, no? Vale, yo creo que sí. Yo creo que gracias a esto se puede subir perfectamente. Qué random, tío. Qué sumamente random todo, ¿eh? Eh, mierda. Vale, afuera. Vale, pues voy a probar el otro mapa. Vale, que está justamente por aquí arriba. Claro, supongo que será pues para coger algo que no... Bueno, pues para coger esmeralditas y tal. Ah, vale, mirad, que va hacia arriba. Al parecer, un dragón destruyó ese puente y básicamente terminó la guerra. Ha pasado mucho mientras no estabas vivo. Sí, las historias sobre el rey son increíbles. Parte humano, parte dragón. ¿Puedes creerlo? Sí. ¿Saltamos o qué? Ah, vale, ya está. Ok. O sea que tenemos que hacer algo con ese puente, tiene pinta. A ver, tiene unas mecánicas muy locas, en verdad, ¿eh? Tiene mecánicas ultra mega locas. Pero nos vamos a marchar ya, ¿vale? Porque pensad que tengo un hambre que me muero y voy a descansar. Que creo que nos lo merecemos después de lo que ha pasado hoy en Evil West. A ver, súper interesante e importante. Toda la gente que no hayáis visto, no estáis disfrutando realmente de la serie de Evil West, os invito a que os veáis los resubidos. Porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Y además recordad que tenemos este juego, ¿vale? Por si queréis añadirlo a vuestros juegos deseados, comprarlo, lo que queráis, ¿vale? Ya lo sabéis que está ahí. Así que por mi parte, nos vemos mañana. Que mañana nos toca bufteíto por la mañana y por la tarde. Y el viernes igual, por la mañana y por la tarde. Y el sábado por la mañana, casi 100% seguro que también tendremos streaming. Así que nos espera una semanita de madre, madre, madre mía. Así que por mi parte, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que habéis participado, pertenecido, dado a follow, lo que sea, una raid a lo que es el canal. Porque de verdad, vamos, ayudáis muchísimo. La suscripción es todo. El apoyo que dais al canal, yo personalmente os lo agradezco muchísimo. Así que por mi parte, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más y mejor contenido. Hoy nos vemos por TikTok también, que tendremos vídeo. Y muchísimas gracias por todo. Chaito.